Hey wey, que bule, que bule, ay me tope con unos wey wey, dice que no traes nada wey, no mames, si wey dice que no la vas a hacer, damn man, fuck this hell bro, yo sigo lo mio loco, 2019, Chiqui C.R.A., desde Atlanta hasta Monterrey sigan hablando mal de mi, dicen que son de barrio pero no los veo aqui, sigan hablando mal de mi, dicen que son de calle pero no los veo aqui hablan por hablar y nos tiran por tirar, pinche vato je te pongas a estudiar, aqui no andamos como amadas, ya te la sabes, puro vato loco haciendo su desmadre en las calles watcha como va, el flow que le meto con el Chiqui C.R.A., ta 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 ta, te damos en el barrio, asi que cuidense por aqui camino diario y es cierto, lo que digo no lo miento, quieres darte un tiro, pues aqui estoy no te veo, te la tiras de rapero, pero eres mas ratero vato maricón, eres el mas feo, y no eres en la calle, no te llames bandolero, pinche vato lacramejo, llámate corneto pendejo, dejate caer y te demuestro, quien es la mera verga en esto sigan hablando mal de mi, dicen que son de barrio pero no los veo aqui sigan hablando mal de mi, dicen que son de barrio pero no los veo aqui si soy ese bandolero, primero fui ganguero que rapero, parcero saque el toque y ya vamos por el tercero Siempre he sido el primero en este pedo Y no bajo bandera por más que me pongan dedo Yo ni les tengo miedo, el miedo ni lo conozco Me gusta la mala vida, ya el chile lo reconozco Con la cara de monstruo, siempre le salgo a flote Caminando por el barrio, bien grifos, sobres del Monchis La gente me hace el fuchi, nada más con mirar mi finta Por tras la camisa guanga y el cuerpo lleno de tinta La gente me hace el fuchi, nada más con mirar mi finta Por tras la camisa guanga y el cuerpo lleno de tinta Sigan hablando mal de mí Como quieran y me afecta pinches morros wannabe Sigan hablando mal de mí Yo así me la paso chido, todos los días bien gris Sigan hablando mal de mí Dicen que son de barrio, pero no los veo aquí Sigan hablando mal de mí Dicen que son de barrio, pero no los veo aquí Sigan hablando mal de mí Dicen que son de barrio, pero no los veo aquí Sigan hablando mal de mí Dicen que son de barrio, pero no los veo aquí Y es el Chiqui C.R.A. El MC Pablo, ya se la saben Desde el reino hasta Atlanta, perro Dicen que son de barrio, pero no los veo aquí Dicen que son de barrio, pero no los veo aquí Y es el Chiqui C.R.A. Dicen que son de barrio, pero no los veo aquí Y es el Chiqui C.R.A. Dicen que son de barrio, pero no los veo aquí